Hola, soy Polchón Chiroque, estudio la carrera de producción de procesos textil y actualmente me encuentro cursando el tercer semestre. Decidí estudiar esta carrera por recomendación de mi familia, ya que ellos están inmersos en la industria textil, además de que me mataba la curiosidad del conocer de cómo se produce una tela, y esto me apasiona. Decidí estudiar en Cenati por el prestigio que tiene la institución nacional e internacionalmente y por el aprendizaje de igual que me permite aprender en condiciones reales de trabajo. Cenati me brinda máquinas textiles modernas para mi aprendizaje e instructores capacitados. Me recomendaría que estudien la carrera de procesos de producción textil, ya que es la carrera más completa dentro de la escuela textil. ¡Gracias! ¡Gracias!